Leo, desde que el gobierno lanzó su propuesta de reforma tributaria, sabes que la medida en que la gente ha venido conociendo diferentes aspectos de la propuesta, se ha venido creando una especie de crecimiento, digamos, de discusiones y de enfrentamientos en torno a la pertinencia de esta reforma fiscal. Me asunto contigo, si yo voy a comprar cerdo, si voy a comprar para hacer, por ejemplo, un mondongo en el supermercado, ¿me cabe el 18%? No, 18%, ¿hizo cuánto el 18%? Y si es carne de res, solamente si es pollo, la patica... Y so facto, se va a incrementar un 18% todo lo que tú compres, que ahora va a estar... ¿Sabes cómo le dicen las mujeres a los sobrecitos? No del IVA. A los cargos de pollo las mujeres le dicen los sobrecitos. Pero bueno, no obstante, yo quiero que veamos en este bloque una especie de enfrentamiento, opiniones diferentes entre economistas y políticos. Por ejemplo... Bueno, y yo te dejo con el Sancocho. El Sancocho tiene problemas. Por ejemplo, el economista o los economistas Jaime Aristides Cudel e Isidoro Santana consideran que la reforma fiscal es progresista, que estuvo bien y que incluso yo pensaba que iba a ser más profunda. Vamos a verlo. Aquí el ramalazo lo recibe los ricos. Vamos a poner la cosa clara. Es la primera vez que yo veo desde Balaguer en el 92 un, lo que se llama, que me lo llevo completo, un sistema de beneficios impositivos. Yo participé en la del 92, participé en la del 96. Cuando Leonel llegó al poder, esa reforma se la preparamos nosotros. La del 2000, la Hipólito Mejía, se la preparamos nosotros. En todas las reformas tributarias prácticamente hemos participado. Y yo te puedo asegurar a ti lo siguiente. Te puedo asegurar a ti, cuando tú ves la descomposición, la mayor parte de esos 122 mil millones lo van a pagar los segmentos más ricos, porque son los que más consumen, son los que más ingresos tienen y son los que tú ahora mismo tienes que más se benefician con esas leyes de incentivos. Entonces son los más ricos los que van a pagar más en esta reforma tributaria. En general, hasta ahora, lo conocido me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita, porque la realidad es que el gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa si es que pretende resolver los problemas que el mismo gobierno dice que va a resolver con eso. Es decir, que va a resolver los problemas de seguridad ciudadana, los problemas de agua, los problemas de infraestructura, de salud, y que al mismo tiempo va a tratar de evitar que siga creciendo mucho la deuda pública. Es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta esto al Congreso y ojalá se apruebe, porque la verdad es que el país lo necesitaba eso. Bueno, mira, vimos ahí la versión de esos dos economistas. Yo estoy de acuerdo con Jaime Maristia Escudel en el sentido de que tiene niveles de progresividad, porque se le va a eliminar todos los subsidios a los empresarios, y eso es bueno. No son todos. Ahora, el tema del ITEVIS, evidentemente que tiene un carácter de regresividad, porque aunque, claro, que el nivel de consumo de un empresario o de un rico es superior al de un pobre, desde el punto de vista relativo, de lo que implica yo, por ejemplo, yo compro un refresco y yo gano 100.000 pesos. Tú compras un refresco y tú ganas 10.000 pesos. El impacto porcentual que tiene ese refresco sobre el salario, tú y sobre mí no es el mismo. Porque para uno que gana 10.000 pesos, comprar un refresco es prácticamente un lujo. Y a una persona que gana 100.000 pesos, compra un refresco y no sabe nada. Evidentemente que hay una manipulación ahí. Mi niño, en el supermercado vamos por los embutidos. Yo voy por los quesos. Y entonces cuando van esas señoras que compran esos quesos europeos y esos jamones, hay que saber cuánto impactan ellos, verdad que les toca, pero a mí me da mal. Exactamente. Entonces, Majin Díaz, estamos incluso repitiendo algunas opiniones que vimos en la semana, pero es para ver cómo se ha ido llevando el debate las diferentes voces encontradas en torno a esta propuesta de reforma. Majin dice que técnicamente esta reforma está bien diseñada. Claro, claro. Técnicamente correcta. Es lo que yo tengo 20 años enseñando en la Ucamaima en mis cursos de finanzas públicas. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario. Porque no es una sorpresa. Esta es la reforma más anticipada de la historia porque estamos hablando de ella desde hace años. En principio es una reforma más modesta que la que quería hacer el gobierno en el año 2021. Pretende recaudar 122 mil millones. La del 2021 eran casi 200 mil millones. O sea, ha eliminado algunos aspectos. O sea, hay razones macroeconómicas importantes para hacer una reforma. Yo creo que ningún economista sensato opinaría lo contrario. Por una reforma técnicamente correcta. Es lo que yo tengo 20 años enseñando en la Ucamaima en mis cursos de finanzas públicas. Bueno, el punto de vista macroeconómico también es verdad. Ahora, por ejemplo, hay otros economistas que han hecho, y la propia opinión pública, y también la gente común que ha hecho críticas, que han versado, por ejemplo, como dije ahorita, sobre el gravamen al ITEVIS, la eliminación a las exenciones por la compra de Internet, de la compensación por los gastos educativos. Eso es muy importante que hay que tomar en cuenta. Un palo. Sobre la obligatoriedad de declarar anualmente cuando se gana más de 52 mil pesos, entre otros. ¿Qué pasa? Charlie Mariotti, que es el secretario general del PLD, dijo que esa reforma le va a dar en la madre a la clase media y a la clase pobre. Vamos a ver esa declaración. El impacto inflacionario de la aplicación de la reforma erosionaría el poder de compra de dominicanos y dominicanas en un contexto en que los salarios del sector público y el sector privado permanecen bajos. No basta con ajustar el salario mínimo. Nos preguntamos, ¿y qué de la clase media? ¿La clase media no tiene dolientes? El gobierno, como parte de las medidas anunciadas, se plantea la modificación de una serie de leyes de incentivos. El PLD es de opinión que hay que racionalizar la aplicación de los incentivos fiscales para que puedan contribuir de manera más efectiva al desarrollo productivo y el bienestar de la población. Sin embargo, en ningún caso podemos compartir una propuesta que no aporta los estudios de costo-beneficio social de las medidas que propone adoptar, a pesar de la trascendencia de estas para el crecimiento y el dinamismo económico y el empleo en una economía donde la precarización de este último se ha acentuado de manera significativa en los últimos años. La propuesta de gobierno es desbalanceada porque pretende poner, apagar los platos rotos de su gestión fundamentalmente a... Bueno, miren, es el Charlie Mariotti que es el secretario general del PLD. ¿Qué dice el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, que está de viaje, pero que reaccionó a través de su cuenta X anteriormente en Twitter? Dice la siguiente. El gobierno de Luis Abinader y el PRM han presentado un bombazo fiscal en el que la mayor parte de la carga de recaudación la aportan los más pobres y la clase media. Él supuestamente el lunes va a estar en la voz del pueblo y parece que va a ampliar sobre el tema, esperemos. Pero finalmente, también Juan Ariel Jiménez, que ya en este caso es un político pero también economista, que de alguna manera le responde a lo que dijo Jaime Aristi, a lo que dijo Isidoro y a lo que dijo Magindía. Magindía. ¿Qué dice en su artículo Juan Ariel que se llama? ¿Cómo te va a afectar la reforma? Voy a leer un par de párrafos porque no lo puedo leer completo. Impacto en tu bolsillo. En primer lugar, la familia dominicana promedio gastará alrededor de 21.861 pesos, pero más en sus compras de supermercado que el próximo año. Esto se debe a que productos básicos como la carne de cerno, la carne de res, el café y muchos víveres pagarán 18% de itevis. Mientras que las bebidas azucaradas como el jugo de naranja y la malta ahora tendrán un mayor impuesto selectivo. Sumado a esto también aumentarán los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Esa es la que le molesta, en segundo lugar, miles de familias que hoy en día no pagan un impuesto a la propiedad inmobiliaria tendrán que empezar a hacerlo desembolsando hasta 48.353 pesos al año. Adicionalmente, por cada vehículo en el hogar se pagarán entre 1.500 a 3.000 pesos adicionales del costo del marvete, lo que en un hogar con dos vehículos le tocará pagar hasta 6.000 pesos anuales más de impuestos. Por otro lado, si un hogar utiliza servicios digitales o compras de internet, le tocará pagar impuestos de aproximadamente 3.191 pesos el próximo año. Golpe a la clase media. Esta reforma representa un durísimo golpe al bolsillo dominicano. Una familia dominicana de clase media verán aumento de sus gastos entre 54.844 y 103.865 pesos para el próximo año. Y por ahí sigo, lo dejo ahí porque tenemos que ir a la pausa. Evidentemente que hay visiones diferentes en torno al impacto que va a tener sobre el bolsillo de la familia dominicana esta reforma. Pero, por supuesto, hay que decir que la misma es necesaria y que en consecuencia hay que abrir el marco de negociación, de conversación, de diálogo para que se pueda llegar a una reforma que resuelva el problema financiero del gobierno, pero que también impacte lo menor posible a la familia dominicana, especialmente a la clase media. Vamos a la pausa.